Hola gente, ¿cómo están? Soy Jona, bienvenidos de nuevo al canal. Y hoy les traigo algo especial. Lamento no poder haber hecho antes videos. Haber hecho algún video antes de estas fechas. Es que andaba, como todos ustedes, probablemente andaba algo complicado con el tema de las fiestas y la familia y todo eso. Así que bueno, espero, aprovecho el paso de decirles, espero que hayan pasado lindo también. Y bueno, hoy les tengo algo especial, como les dije, y trata de esto. Esto que viene aquí. ¿Qué es? Ya lo pueden ver. Ahí, ya se imaginan qué es. Es un panel, un panel, es un plugin, es un panel para los pinceles. Es algo parecido a lo que trae, por ejemplo, ZBrush, que trae un panelcito al costado. Donde uno tiene los pinceles que usualmente usa, con más seguido, digamos. Entonces, este panel te agiliza, en ese sentido, te agiliza aquí también eso. De no estar todo el tiempo eligiendo los pinceles, abriendo el panel. Bueno, ahora lo hice un poco grande para el momento. Yo lo uso así en realidad. Y más pequeño. Así es como uso yo, por predeterminado, mi panel de pinceles. Y la verdad que es algo a veces un poco engorrioso, a pesar de que uso unos pocos pinceles. Mayormente en mis trabajos. Yo sé que muchos de nosotros, que nos dedicamos al dibujo, a ilustrar y eso, y usamos Photoshop. Nos va a hacer esto muy útil. Porque, ¿qué pasa? Uno tiene el panel ahí, y tiene los pinceles que uno elige, que son los que más usa de repente. Los tiene a la mano, y es solo dar un... Dar un click, y ya tiene a la mano los pinceles que usa usualmente. Y puede agregarles, uno mismo le puede agregar los que a uno se les antoje. Yo ahora, ahí tengo 12, pero puede ser un panel más chico, de 4 o 3 pinceles. Puede ser, no sé, hasta de uno. Pueden agregarle más. Eso va a depender de ustedes. Y bueno, ya paso a enseñarles cómo hacer esto. Lo primero que vamos a necesitar es ir al link que les voy a dejar en la información del video. Que los va a llevar a esta página de Adobe, donde van a descargarse un programita. Es un programa que pesa aproximadamente unos 107 megabytes. No es nada, o sea, es muy poco. Lo descargan, tienen la versión para Mac o la versión para Windows. En mi caso yo uso Windows, así que le dan un click, lo descargan. Y es muy fácil, tienen el instalador, junto con otras cosas. Simplemente darle click, doble click al instalador, dar siguiente, siguiente, hasta que lo instalen. Y van a tener este programa, que ya les muestro. Esto mismo, este es el panel. Van a tener este programita. Muy bien, se llama Adobe Configurator 4. Así que esto sirve para crear especies de paneles para nuestros plugins, para nuestro Photoshop. Y para otros programas de Adobe también, como el Indesync y todo eso. Creo que funciona desde las versiones CS5 en adelante. Yo por ejemplo uso Photoshop CS6 y es el que uso siempre para trabajar y es donde me manejo. Y funciona a la perfección. Así que si tienen esto, les garantizo que les va a funcionar lo más bien después de hecho. Porque el panel lo vamos a tener que crear nosotros mismos. No hay alguien que, o sea, no es un panel que lo descarguemos por ahí, que esté hábil para todos. Ya que uno no puede agregar los pinceles mediante el panel aquí. Tiene que crear el panel y agregarlos en ese momento. Muy bien, así que se descargan esto. Para su versión, sea Mac o Windows, se descarga en este programa. Y aquí hay un botón donde dice crear panel. Muy bien, aquí nosotros vamos a pasar a crear nuestro panel mediante el nombre. Primero que nada le vamos a agregar un nombre al panel. Yo voy a ponerle, no sé, panel Yona. Y para Photoshop CS6, que es la última opción aquí. Aquí tienen In the Scene y algo más. Y bueno, para Photoshop CS6. Pongo aceptar y les va a salir este cuadro. Muy bien, esto que ven aquí. Este es el panel. Este va a ser el tamaño del panel, la forma del panel. Que en este caso lo vamos a hacer así, alargado. Muy bien, y ahora. Ahora, tendremos que ir a este menú aquí donde dice acciones. Vamos a agrandar un poco esto. Acciones de comando. Y vamos a agregar una acción. Aquí donde dice acción, arrastramos al panel. Arrastramos acción. Y ahí mismo le damos la forma. Vamos a agrandar un poco esto. Esto también. Ahí mismo. Muy bien. Ya tenemos más o menos el panel. Y la acción está ahí. La acción es la acción que le vamos a dar nosotros a nuestros pinceles. O sea, se los muestro ya a continuación mejor para que entiendan un poco mejor. Vamos a congelar una imagen de los pinceles. Así va en este paso. A ver, vamos a poner miniatura grande. Y vamos a agrandar esto. Y lo siguiente es congelar una imagen con la opción de imprimir pantalla del teclado, con la tecla. Y vamos a darle clic. Y listo. Ahí vamos a darle control V y va a pegar la imagen. Y lo siguiente sería copiar del pincel que nosotros elijamos que queramos. O sea, cada uno verá el pincel que es el que usa más seguido o que le gusta. Y vamos a seleccionar desde la imagen ese pincel. Porque lo siguiente sería guardar en formato de imagen ese pincel que procesamos. Así que voy a hacer un archivo nuevo, un lienzo nuevo. No precisa que sea muy grande. Le voy a poner 50px por 50 y le voy a dejar 72 de resolución. Y muy bien, ahí queda este nuevo lienzo. Así que voy al otro. Como estaba, selecciono con la herramienta de marco. Pongo control C, presiono control C. Y voy a mi otro lienzo. Y presiono control V. Ahí lo moldeo a su manera. Lo ajustamos para que quepa bien ahí. Lo que voy a hacer es tomar el pincel y voy a borrarle el numerito 91S. Yo lo voy a dejar así. Muy bien. Así que ya tenemos en este lienzo esta imagen pequeña. Lo siguiente es guardarla. Esto es un paso muy importante. Tenemos que guardarla. No sé, voy a hacer una carpeta yo en mi caso. Voy a ponerle panel. Y voy a guardar la imagen con un nombre. Le voy a poner el nombre 01. Tiene que ser algo fácil. Cosa que sea fácil luego de enlazar con las acciones. Para que no haya problemas luego al tener nuestro panel y que nos dé errores y cosas así. Tiene que tener todo el mismo nombre. La imagen, la acción. Para que sea más organizado y sea más fácil de solucionar. Y lo vamos a guardar en PNG. En formato imagen PNG. Esto es muy importante porque si no lo guardan en PNG no va a funcionar. Así que le damos guardar. Ok. Y ya ahí tenemos nuestra imagen guardada. Esto lo voy a cerrar. Esto lo voy a ocultar. Muy bien. Este panel mío lo voy a cerrar también para no entreverarnos. Voy a ir a ventana y voy a abrir la ventana de acciones. Ven aquí también se puede abrir con Alt F9. Así que le damos clic y abrimos las acciones. Esto lo vamos a hacer borrar. Muy bien. Abren las acciones. Minimizan las carpetas. Y aquí vamos a crear una carpeta nueva que va a ser para nuestro futuro panel. Y le vamos a poner el mismo nombre que le pusimos aquí en Adobe Configurator. Que en mi caso es Panel Yona. Está aquí arriba, lo pueden ver. Voy a copiar esto. Voy a pegar aquí Panel Yona. Muy bien. Esta carpeta, este es el conjunto, se tiene que llamar igual. Que la versión en donde nosotros estamos aquí en Adobe Configurator. Tiene que llamarse igual para que luego se enlacen bien las acciones. Muy bien. Teniendo la carpeta ahí, para ser más organizado. Vamos a hacer una nueva acción. Vamos a hacer una nueva acción. Aquí, en el icono de nuevo. Es parecido al icono de crear una carpeta nueva, de una capa nueva, digo. Bueno, y a la acción le vamos a poner el mismo nombre que le pusimos a la imagen. En mi caso es el nombre 01, que es el nombre del pincel que le puse el nombre así. Y el conjunto es Panel Yona, que es el nombre de la carpeta. Muy bien. Le vamos a poner grabar y ahí va a grabar la acción. ¿Cuál es la acción? La acción es, va a ser tomar el pincel que elegimos. Que en este caso fue este pincel. Y al tomarlo, se genera una... Les voy a mostrar más de... Cuando yo pongo... Lo voy a hacer de nuevo. Acción 01, como dije, grabar. Y ahí voy a tomar el pincel. Muy bien. Vieron que cuando yo presioné el pincel en la acción, se generó la acción. Que es el determinado pincel que yo acabo de tomar. Muy bien. Ahora vamos a detener para que quede en eso. Que solo actúe con esa acción de tomar ese pincel. Y bueno. Ahora vamos a ir aquí. Y vamos a... A seguir con esto. Que bueno. Vamos a... En esta parte de aquí. Del objeto. Los atributos básicos. Esto es... Aquí es donde le damos... Eh... Eh... La... La... El nombre a la acción. También en Adobe Configurator. Para que se enlace con la acción en Photoshop. Así que vamos a... A esta parte de aquí. Le vamos a agregar... La imagen PNG que nosotros hicimos para el pincel. Te lo pide tres veces porque... Es... Eh... Cuando lo presionás. Cuando lo soltás. Y cuando lo dejás estático. O algo así. Que es básicamente... Vamos a usar la misma imagen para no complicarnos. Muy bien. Subida ya la imagen. Ahora tenemos... Si bien aquí se ve un pequeño texto que dice acción. Esto es... Solamente es... El nombre. Lo pueden borrar si quieren. O agregarle un número. Si quieren. O simplemente dejarlo solo. Yo lo voy a borrar. No pasa nada. El nombre de la acción. Es el mismo nombre de la acción que le pusimos en el... En el panel de acciones aquí. Que es el nombre 01. Esto es importante que sea el mismo número. El mismo nombre. O lo que sea. Yo lo hago así con números para que sea más fácil. Y para nosotros organizarnos así. Para no tener ningún error luego. Y luego en conjunto de acciones tenemos que poner el mismo nombre de conjunto aquí. Que es panel. Yona en mi caso. Y para que se enlace en esa carpeta. Esa acción ahí. Muy bien. Eso sería lo más básico. Sería lo... Eh... Ya... La mayoría del trabajo arduo hecho. Así que ahora vamos a pasar a guardarlo. Vamos a ir a guardar panel como. Y... Vamos a guardarlo en la imagen que hicimos... En la carpeta que hicimos de panel. Con el mismo nombre. Guardar. Ya lo guardó. Ahora vamos a ir a exportarlo. Porque ahí lo guardó. Pero simplemente guardó el archivo como... Como un archivo de Adobe Configurator editable. O sea, como el panel para editarlo las veces que nosotros queramos. Podemos abrirlo con Adobe y editarlo con este programa. Así que ahora lo vamos a exportar. Van a ir a archivo. Exportar. Panel. Y vamos a ir a escritorio. Yo en mi caso. Podrían hacerlo directo a la ruta de Photoshop. Pero no sé si les salta algún cuadro de repente o algo. Así que yo voy a guardarlo en la carpeta que dice en escritorio. Lo voy a guardar ahí. Se ha exportado lo más bien. Así que... Ahora vamos a ver si está aquí. Y aquí está. Es este que está aquí. Es simplemente el que tiene el nombre. Simple así. Este es el archivo de Adobe Configurator. Y esta es la imagen que yo había hecho. Así que nosotros ahora... Ya quedaría hecho esto. Vamos a probarlo. Voy a cerrar Photoshop. Y voy a exportar el panel a Plugins. El panel que dice... Voy a mi equipo donde tengo instalado Photoshop. Y aquí en la carpeta de Adobe Photoshop... Deben buscar la carpeta que dice Plugins. Ahí van a paneles. Y aquí están mis demás paneles. Que uno es la paleta de colores. Por ejemplo. Y... Y el otro es el panel que yo hice anteriormente. Y ahora el demo que acabo de hacer. Lo voy a pegar. Me va a preguntar si... Le voy a poner Continuar. Bueno. Y ahí quedó Panel Jonah. Ahora tendría ya que estar funcionando en mi Photoshop. Y así que ya lo vamos a testear. Vamos a probar. Tendría que ya... Funcionar. Esto lo voy a cerrar. Muy bien. ¿Qué le pasa a esto? Ahí va. Muy bien. Voy a hacer un archivo nuevo para... Impecable. Voy a tomar cualquier pincel. Así que ahora para agregar la extensión que le acabamos de hacer. El nuevo plugin. La nueva extensión. Vamos a ir a Ventana. Extensiones. Y aquí buscar el panel que pegamos en las carpetas de Adobe. Y aquí está. Panel Jonah. Ahí aparece. Y ahora... La hora de la verdad. Espero que funcione. Que no de error. Y funcionalo más bien. Ahí va. Muy bien. Así que yo... Puedo probar con otros pinceles, por ejemplo. Cualquiera de ellos. Y... Y... Y cliquear este. Y aparecerlo más bien. Así que... Quedó la acción enlazada. Sin problemas. Y así... Pueden ustedes crear su propio panel de pinceles. Haciendo el mismo proceso. Repetidamente. Los pinceles que se les antoje. La cantidad que quieran. Es más. Pueden editar el panel. Tal vez pueden hacerlo más pequeño. Agregar los pinceles que se les antoje. Como dije. Pueden ser cuatro o cinco. O los que ustedes usen. Yo sé que es algo... Tal vez me vengo rezo a hacer a primera vista. Pero luego que lo hacen una vez. Les queda muy claro. Tienen que tener en cuenta de esto. De las acciones. Deben crear una carpeta. Y el nombre que le ponga a la carpeta. Y a la acción. Al pincel. Es muy importante. Guardar también la imagen en PNG. De cada pincel que ustedes van a... 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 A hacer. A crear en el panel. Agregar en el panel. Y bueno. Espero que... Hayan aprendido... Bien. Algo nuevo. Y que les sea útil. Que lo pongan a prueba. Y... Y bueno. Que nada. Que lo disfruten. Que es una herramienta muy útil. Yo sé que les va a gustar. Sé que es un poco engorrioso. Tal vez al principio. Crearlo. Pero luego que lo van a ver. Ya la van a tener clara. Y nada. Que me alegra que esto esté... A libre... Libre de adquirir. Cualquiera de nosotros. Que podamos descargarlo y hacerlo. Ya que no hace mucho tiempo atrás. Esto estaba... Estaba... Tenías que pagar para adquirir este programa. Y poder crear esta especie de... De plugins y... 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 Paneles para Photoshop. Y nosotros... Eh... Siempre estamos buscando ese tipo de... De facilidades y cosas para nuestro Photoshop. Y esto es muy útil. Y... Hay que estar muy agradecido. Yo estoy muy agradecido. Y yo vi que... No había nada... No había nadie... No había un video... En nuestra lengua. En nuestro idioma. Como... Como... Como explicando... Eh... Cómo hacer esto. Ni tutoriales en internet. Así que... Se me dio la idea de hacerlo. Y... Y... Y bueno... Como corresponde también. Eh... En la descripción voy a dejar los... Eh... Voy a dejar la fuente. Eh... Donde yo vi el video. El chico... Otro chico que subió el video. Haciendo el tutorial. Y... También otros integrantes que hicieron que fuera posible. Todo este... Todo... Todo este... De estos paneles. Y... El programa Adobe Configurator y todo eso. Y bueno... Eh... Los espero en el próximo video tutorial. Los espero ahí. Y bueno... Espero que les haya servido. Como dije. Les mando un abrazo. Y nos vemos. Les mando un abrazo. 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 Les mando un abrazo.